Bueno, primero saludo a nuestras invitadas, o sea, Gemma García Marcos, Carolina Prato, que eres tú, y María Giner. Bueno, y aquí está el libro Método Sport Angels, que es como suena y tal y cual. Hace años, cuando estaba en la COPE, yo nunca quería dirigir un programa y nunca quise, hasta que se murió Antonio, me tocó hacer el de la noche. Y después a Rosana Alaviada y luego Susana Moneo. Eran tres mujeres y ahora son exuberantes de 20 años también lo eran. Y entonces, Pepín Cabrales, que había sido banderillero, palmero de Lola Flores y otras actividades, que en ese momento atendía a García y tal, dice un día las ve bajar. Dice, pero vamos a ver, pero vamos a ver, don Federico, pero esto que, eh, esto, esto es la COPE o son los ángeles de Charlie. Era así. Pues, 20 años después estamos más blanditas. No, no tanto. Y probablemente porque no hemos seguido el método Sport Angels, que es el método que han incluido aquí nuestras invitadas, Gemma, María y Carolina, a las que muchos de nosotros hemos seguido en redes sociales. Y luego, por ejemplo, yo le decía a Gemma, el día que concertábamos la entrevista, que soy una grandísima admiradora del trabajo que viene haciendo en el mundo desde hace años, en el que ella misma se pone en la piel del padguato, por decirlo de alguna manera, que como yo, se entrena de repente en una actividad deportiva que no había practicado, ¿no? Pues ese fítbol o ese TRX que te resulta al principio un gran desconocido, pero que luego ella nos hace incluso, incluso que nos entre apetito. Y ahora han juntado todas esas enseñanzas en este método, en este libro, que además incide en algo, y es que podemos hacerlo nosotros en casa o en espacios abiertos sin necesidad de comprarnos el, ¿cómo se llama? El reformer este de los pilates. Sí, el reformer. Maquinarias. Claro, efectivamente, no tenemos que tener pesas en casa, o sea, pesas de ir al gimnasio y con una serie de artilugios que además están a la alcance de todos. Hombre, esto de ir al gimnasio empieza a gustar. ¿Verdad? Vamos a ver. Ya lo sabíamos. No, pero tiene, eso es algo que además yo le he estado dando vueltas. Quería añadir además que esta mañana, cuando he dicho en la redacción, digo, viene Gema García Marcos y las autores, Rosana la había de igual, dice, anda, pero si es que yo soy muy fan de todo lo que... Pero parece mentira. De lo que no. Tiene contrapartida el tema, ¿eh? A mí lo de hacer deporte en casa me parece muy interesante, pero hay que hacerlo muy bien porque te puedes lesionar. Sí, sí, sí. Ojito con la espalda, ojito con cómo ponemos la tripa, etcétera, y todo está en este método. Bueno, hay que decir que el libro además es muy breve y sobre todo está hecho, yo lo he entendido a la primera, porque como está hecho en pictogramas, ¿ves? Pues esto es fantástico. Además, sois vosotros. Sí, claro. Sí, no, no, son ellas. Son las que son entrenadoras, porque yo soy periodista, al final. Yo no... Hay que tener valor. Bueno, ¿qué hacemos cada vez? Bueno, pero ahí la tienen en primera, ¿eh? O sea, en primera fila. Menuda soy. Menuda soy yo. Emma nos sigue como la primera, sí, sí. Es el ejemplo de que... Bueno, pero vamos a ver, María, cuéntanos cómo empieza la cosa. Yo creo que como la que tuvo la idea es Gema, le voy a dar si no te importa la palabra Gema para que te lo cuente, porque es la artificial. Pues, Federico, la cosa empieza, es muy curiosa la historia, empieza en la verja del colegio de mis niños, que está aquí al lado además, está muy cerquita. Yo tengo tres niños y las mamis del cole me decían, pero ¿cómo puedes estar tan en forma con tres niños? ¿De dónde sacas el tiempo trabajando en un periódico? Y yo decía, siempre hay tiempo. No, yo en un periódico, en ese periódico. En el mundo, 20 años, 20 años. ¿Qué he hecho este mes en el mundo ya? Parece mentira. Las veces que te he visto yo ahí en Pradillo 42. Pues fíjate, alguna vez, una vez hasta me fui a casar allí, al lado, que era donde estaba el juzgado, y otra vez había un juzgado también, o sea que entre juicios, el juicio de Dios, que es el matrimonio, y luego Pedro J., que es una... y encima al lado el abasota. El abasota. Ahí conocí, bueno, no, ahí coincidí con María, pero no la conocí, la conocí antes. Bueno, en la verja del cole, conversaciones de madres, correr es un rollo. Y yo digo, ya, pero hay muchas opciones. No siempre hay que correr, no siempre hay que ir al gimnasio. Entonces hablé con Carola, le comenté, ¿qué podíamos hacer para crear una red que empuje, sobre todo a las mujeres, a llevar una vida activa? Porque al final las mujeres lo que somos son embajadoras de salud en nuestra casa, intentando tirar de nuestros hijos para que se muevan, también de nuestros padres a veces. Y Carola dijo... Y en casos extremos, que no ha nombrado del marido. Del marido. No me ha atrevido. ¿Has visto con qué prudencia? ¿Qué prudencia? O sea, prudencia. Ojo, las coges al vuelo, ¿eh? Hombre, por favor, me siento aludido en todo momento. Sí, sí. Y nada, comenté con Carola, montamos una primera que ha dado en el retiro, en la que vinieron muchísima gente. María se nos unió un pelín más tarde y así nació Sporengels. O sea, nuestro objetivo es hacer que las personas tengan una vida más activa en su día a día, dar facilidades, diferentes opciones. Pero, ¿por qué ellas? ¿Por qué ellas? Bueno. ¿Por qué vas primero a ella, luego a ella? Porque aquí lo más difícil siempre que se hace un grupo es sostenerlo, mantenerlo. Sí, bueno, nos cuesta. Bueno, madre, que a los tres meses ya nadie se soporte, etcétera. Hombre, claro, nos cuesta. Salvo que tengas un objetivo muy preciso y tal. ¿Cómo hacéis para llevaros bien? Bueno, lo intentamos, ¿eh? Cuesta, ¿eh? Sí. Hombre, claro. O sea, os criticáis lo justo. Os criticáis lo justo. Lo justo y si es posible a la cara, ¿no? No, además, nos une una idea común. También. O sea, cada quien tiene su vida, cada quien es diferente, pero lo que nos une es el poder estar en forma y poder transmitirlo. Entonces, cuando uno tiene un foco importante y básico, lo demás no influye. Entonces, es diferente. Siempre lo que vamos a lo que nos une es estar en forma. Luego, cada quien es diferente, cada quien lo hace de una manera diferente, que eso es lo interesante del método. ¿Y cómo ha evolucionado, digamos, desde esa primera quedada maternal hasta ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cuánto tiempo ha pasado antes de este libro? La primera quedada fue en marzo de 2014. Cuatro años han pasado. ¿Cuatro años? ¿2014 fue? Sí, vamos a hacer cinco años. Sí, sí, sí. ¿Cómo hemos evolucionado? Pues, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho. Cada una, nuestro sector, y al final lo que soy es divulgadora. Y lo que intento es llegar a la gente con un mensaje claro y sencillo. Y María y Carola, pues, con sus entrenamientos. A ver, María, que estabas empeñado a hablar, pero no te va a salir. Ah, no, yo encantada. A ver, ¿qué es lo que tú ves más difícil de asumir en una mujer que tiene, pues, 35, 40 años, que tiene niños, que es un follón, que tiene un trabajo, que tiene un marido o algo parecido, o al menos el fantasma legal del marido, que está ahí, tal, el sectoría del fútbol. Y un cansancio que no se tiene. O un frenesí que ya no sabes si es estrés, anorexia, que no puedes comer, que duermes poco, que ya casi te alimentas de los nervios, que es típico de las mujeres fantásticas y tal y cual. No somos mujeres fantásticas, ¿eh? Eso es importante. Pero eso es el síndrome de la mujer perfecta, es que acaba fatal. La autoexigencia es una de las batallas que tenemos que ser conscientes de lidiar. Y luego, pues, también tomar conciencia de que la sociedad no invita precisamente a que te pares, a que escuches lo que quieres, a que sepas lo que quieres y a que organizes tu vida en función de tus prioridades. Es todo un poco arrollador. Y, bueno, nuestra propuesta es primero párate, escúchate. Cada uno tiene todo el derecho a saber lo que quiere, a decidir lo que quiere, mejor dicho. Si te paras, puedes conectar con ello. Y luego hay mil caminos, bueno, infinitos, tantos como personas. Nosotros te proponemos que elijas el tuyo propio, pero que sí, que te pares, que decidas hacia dónde quieres ir, que elijas buenos profesionales a tu lado, en el camino que quieras, pero nosotros nos dedicamos sobre todo a que estés en forma cuerpo y mente. Y que lo hagas en función de tu momento vital y de tu tiempo. Proponemos que siempre hay un hueco para cuidarte, para ti. Y transmitimos también que no es necesario, como decíamos al principio, ni material ni depender de un espacio concreto, que lo puedes añadir en tu día a día, en momentos tan reales y tan comunes como llevar a los niños al colegio, subir las escaleras para ir a casa o ir andando al trabajo. Pero los brazos de Gema no se consiguen, no vienen del aire, hay un porcentaje genético. Son brazos, parecen de la casa real. Son mejores. Nos ha contado un pajarillo que los de la reina llevan inyecciones para marcar. No, no puede ser, no creo, no puede ser. Pues eso no es ligero. Yo tampoco, no lo creo. Es muy delgada. No lo creo y es muy delgada. ¿Cuántas horas de ejercicio habría que hacer? En tu caso es verdad que hay genética de por medio, en el de la reina igual, pero para mantenerlo así. Yo creo que los brazos son muy agradecidos, ¿verdad María y Carola? Es de lo más agradecido. Bueno, no, depende. Hay un componente genético importante. Los tienes anchos, los tienes anchos. Bueno, no. Si se entrenan, se moldean. Yo creo que son muy agradecidos los brazos. Yo también te digo una cosa. Creo que una de las cosas que decimos en ese método, y yo como entrenadora te digo, es lo importante de las mujeres y también de los hombres es saber qué cuerpo tienes. No querer tener el cuerpo de la reina, ni el cuerpo de Gema, ni el cuerpo de María, ni el mío. Es sacar la mejor versión de tu cuerpo. Entonces, si tú tienes los brazos más anchos, lo que hay que ponerlos firmes, pero no puedes pretender tener unos brazos que no los vas a tener. Y ese es un error. Es un error querer compararte con otro. Cuando tú aceptas el cuerpo que tienes y sacas tu mejor versión, te sientes fenomenal. Totalmente. Porque esos brazos, si tú los tienes más anchos, eres más fuerte. O sea, tienes otras ventajas sobre... Antes decía María que es que la gente se pare, empiece a pensar, tal. Pero precisamente, además en esta sección de belleza, siempre estamos con programas. Y si tú ves todas las revistas femeninas, las demás, Caché, Telva, etc., siempre es programa de primavera, de verano, de otoño y tal. Y es el plan para llegar al bikini. La operación después de Navidad. Hay una cosa que yo no sé si se debe también a este carácter ordenado de las mujeres, sobre todo madres, que es marcarse planes. Con lo cual, no escuchas nada. Lo que escuchas es el calendario. No, 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 no. Es que yo tengo que llegar a la boda, que es en junio, que se casa la arpía de mi cuñada, y yo tengo que llegar, y entonces me tengo que poner así. Y así, pero es que después llegará el del post-bikini. Y luego, la post-Navidad, que es la catástrofe absoluta, y además, Año Nuevo, buenos propósitos. Es decir, que esto que es como de tranquilidad, poco a poco, etc., luego, en la práctica, lo que vemos es que hay una especie de planes continuos que en todas las publicaciones específicas son trimestrales. Yo lo tengo que comprobar, trimestrales. Bueno, eso lo sufre Gema en su trabajo. Sí, lo sufro y lo aborrezco. Sí, ese calendario es terrible. Es que va en contra de justo lo que estáis contando. No, pues yo, mirándolo con un poco de ternura y con humor, creo que es compatible. Porque el ser humano es como es, y no podemos evitar tener, a veces, este tipo de intenciones a corto plazo, porque además es verdad que cuando tú ves la meta cerca, o los pasos son pequeños, es más motivante. Entonces, bueno, si tú tienes dentro de tus prioridades estar en forma, sentirte bien, y eso se va a traducir en una buena imagen, seguramente que si tienes una boda dentro de tres meses y vas por ese camino, puedes acelerar un poquito, y bueno, pues a lo mejor te ha venido bien esa motivación para darle una vuelta de tuerca, pero no para volverte loco o estar diez días sin comer, porque la nutrición es fundamental para mantener un equilibrio mental y físico, y también lo decimos en el libro. Pero bueno, yo tengo un alumno, por ejemplo, que tenía una cacería, cosa que no me gusta nada, tengo que decirlo, pero bueno, yo estaba ahí para entrenarle. Peor que fuera pieza de caza, eso hubiera sido. Pues sí, porque no hubiera quedado alumno directamente. ¿Estás soltero? No, está bien casado. Bueno, nunca sabes. Nunca sabes, está bien casado. Le quiero mucho, desde aquí le mando un beso. Vale. Pero cambia de costumbres. Bueno, fuera pieza. Ella lo hizo. Estaría delgado. Sí, sí. También, también. No, no, aquí está, además ahora mismo está tranquilito en el hospital, le mando un beso. El caso es que este alumno se preparó para, contactó conmigo para prepararse para una cacería que para él era importantísima a todos los niveles, le iba la vida en ello y conseguimos en tres meses algo increíble. Nos sirvió como punto de arranque. Luego le ha costado muchísimo más mantenerse, lo hemos conseguido, pero yo creo que sí, que esas pequeñas motivaciones que cada uno personalmente puede elegir, ayudan. Claro, la cuestión es que el coach, entrenador o como queráis, ¿cómo os gusta que os llame? Como quieras. Bien. Bueno, pues entonces María, estoy acostumbrada. Pero la gran cuestión es cómo engarzas una cosa con otra. Porque claro, cuando ya te ves bien, esa exigencia de machacarse y tal. Bueno, generando el hábito. ¿Sabes lo que pasa, Federico? Yo creo que también el problema no puede ser ponerte una meta y luego, cuando la has conseguido, abandonar. Tienes que cambiar un poco tu forma de vida. O sea, lo que nosotros proponemos es que tu vida... Pero ¿cómo lo convences? ¿Cómo convences a esa pieza de caza? Que de pronto se ha puesto en forma y dice, bueno, ya, pero vamos a vernos menos. Y al final tú te das cuenta que está desconectando. Pero hay que generar ese hábito. Lo que hay es generar un hábito y una forma de estar bien en ese momento. Porque lo que somos, somos como muy radicales. De repente, a tope con la Navidad. Y es como, no es necesario. O sea, ¿qué pasa? Se acaba el mundo, el alcohol y los dulces en Navidad. Bueno, casi. En alcohol casi. Claro. Entonces, creo que lo que hay que hacer es menos radical precisamente de eso. Ahora es Navidad y ahora desenfreno. Ahora es verano. O las bodas. O las bodas en verano. Vosotros yo creo que estáis en contra de que se hagan tablas diarias con los mismos ejercicios. Es lógico. Pero decidnos cinco, por ejemplo, o tres que no deberían faltar en nuestra rutina diaria para mantener los tres o cuatro músculos así más importantes. Las sentadillas fundamentales. ¿Cuántas al día? Pues mira, con que hagas diez, o sea, diez descanses, o sea, treinta. Treinta al día vendrían fenomenal. Solo sentadillas, algo de tríceps, algo de centro. No, no, te digo sentadillas, cada una que diga. Sí, sí, yo si quieres digo los que hago todos los días o tres de esta semana. Treinta sentadillas. Yo suelo hacer sentadillas, flexiones y planchas. Y para tríceps suelo hacer fondos de tríceps. Pero bueno, con las flexiones ya... El gesto que ha hecho ha sido elegante y elocuente, en el fondo de tríceps, o sea... ¿Cuántas sentadillas también? ¿Treinta? Pues igual hago tres series de veinte sentadillas. Hoy, por ejemplo, he hecho un poquito antes de venir, que me he encontrado con Manuel Cerdán, además, en el gimnasio. Y he estado haciendo con Kettlebell, haciendo sentadillas un poquito. La bola de peso. Sí, sí, sí. O sea, treinta sentadillas, luego haces planchas de cuántos minutos, de cuántos segundos. Planchas intento de un minuto. Claro, pero normalmente una gente que no haya hecho nada no hace un minuto. O sea, que estamos hablando de alguien que esté entrenado. A ver, María. Yo, para completar todo esto, voy a añadir que deberíamos andar una hora al día. Fundamental. Y os invito a todos a dejar el ascensor, a dejar el autobús una parada antes, a dejar el coche. Y de paso, oye, pues añadimos otros valores, como no contaminar, como ser ejemplo, como colaborar un poquito para que... Vamos a ver, si yo subo ocho pisos y los bajo, eso equivale a veinte minutos, por ejemplo. ¿A más? ¿A veinte minutos andando? Es que una hora yo una hora no tengo. A más, a más. Sí, se puede partir, ¿eh? Puede ser veinte minutos, quince y lo que quieras. O sea, vamos a ver, de media. Hombre, pero las escaleras se cansan más que andar. Sí, el secreto de subir las escaleras, que también tiene su técnica, es subir apoyando toda la planta del pie, subirlas de forma consciente, con conciencia de lo que estás haciendo, lo disfrutas todo muchísimo más. Puedes ser consciente también incluso de activar ciertos músculos que comportan tu postura, en vez de subir de cualquier manera desgarbada, y para no salir y llegar a tu trabajo con la lengua afuera o a casa, subes despacito. Si quieres, te paras cada dos plantas un poquito, haces unas respiraciones y subes. ¿Que eso lleva tiempo? Hombre, pues sí. Sí, pero no te estás quitando el tiempo de trasladarte a un gimnasio, estar ahí una hora, ducharte, volverte a trasladar a casa. No, simplemente en tu día a día, arañando cinco minutitos de aquí, diez de aquí, y mentalmente es también... Una emocionada. Eso es lo que iba a decir, las planchas son el abdomen. Pero en nuestro día a día, yo en el periódico que paso bastantes horas sentada, lo que intento es tener activado siempre el abdomen. Claro, eso va en la cabeza, ¿no? Siempre estar con la tripa metida, ¿no? Para que no sea un hábito. Bueno, pero sabes que también, más que mantener el abdomen, es si tú aprietas los glúteos, automáticamente se activa el abdomen. Aquí estamos apretando todos los glúteos. A ver, venga, vamos a ver. Vamos con la crisis económica que viene, imagínate. Claro, hay que apretarlo todo. ¿Apretando los glúteos todas, que sí? ¿Apretar los gastos? A apretar, claro. Ahora, cuando te pongas a la rara, Federico, es que está apretando los glúteos. Bueno, mejor. Estoy, vamos. No, no pienso que haya algo grave. Hazlo, sé consciente de lo que dice María. Eres consciente y en el momento en que lo haces, ves como toda la faja abdominal se coloca. Sí, el corsé. ¿Estás semblando? Bueno, esto se hace mejor de pie. De pie, es más consciente de esas zonas. Pero siempre insistimos en el glúteo y abdomen. Y yo quiero añadir una cosa, porque luego nos afecta con dolores cervicales, lumbares y es, vamos a terminar de cerrar este círculo de tips, abriendo el pecho para que la respiración sea mejor y que tus hombros estén bien colocados. Esa es mi asignatura pendiente. Es verdad, no es fácil porque hay que estar un poco conectado, pero si tú tienes un poco de hábito, teniendo 15 minutos al día de algo de ejercicio, de repente, bueno, pues hoy voy a estirar, hoy voy a hacer ejercicio, hoy subo las escaleras consciente, en verano nada. Al final, tu cabecita y tus neurotransmisores están un poco más hechos. Hacer cada día una cosa. Y todo esto está aquí. Claro. Y sobre todo disfrutar. El libro, además, no es largo, lo puede leer cualquiera. Cualquiera, cualquiera, es muy facilito. Bueno, Irene Montero, por ejemplo, está aquí todo, aquí está la filosofía del glúteo y todo, y aquí está, aquí está. O sea, es que además, como son ellas, de paso las conoces mejor y esas cosas. Muy bien. Ya está la venta, además, ¿no? Es muy breve, que es muy breve, que eso es agradable. Y además es blando. O sea, no es el tocho ese que parece las 10.000 recetas de cocina de la buena Anselma, que luego, además, siempre te lo dejas en algún sitio. Es verdad. No hay quien pueda con 5 kilos de papel. Bueno, pues nada, pues enhorabuena. Bueno, pues muchísimas gracias. Que sigáis en perfecto estado, de forma. Y cuando quieras entrenar, a entrenar, vamos. Eso es lo que yo temía, este momento. Este momento, ¿ha visto? Ha llegado la fuerte del grupo. Pero estoy en ello, ¿eh? Bueno. Estoy en ello. Pues nos das una vez. Uno de estos días hablo con mi compañera, mi colega de trabajo. Te haré muy bien. Sí. Tenemos la cena del mundo, además, uno de estos días, ¿no? Pero yo no sé si me invitan a mí, yo no... Pues si es que yo lo que no sé es si puedo ir. ¿Deberías? No, pero es que yo me levanto... Es que a las 6 empieza el programa. Ya. No voy a dejar el programa porque el mundo estará ahí, pero yo tengo que... Tenemos muchos motivos. Ay, qué bonito. Cada vez que escucho, se me ponen los pelos como escarpias. Es que momentos en Pradillo, F42, con Pedro Jota. Qué momentos. Bueno, bueno, se nos han puesto aquí. Vamos a poner románticos. Algunos horrorosos, ¿eh? Yo te puedo decir una cosa. Yo presenté una escena cuando acaba de llegar, yo no sé qué os pasó, estabais García, Pedro Jota y tú, y salisteis muy soliviantados por la puerta de Pradillo 42, que yo no sé si Pedro Jota a quién me arrolló y me quedé, ¿qué ha pasado? Sería Pedro Jota, que es el peor educado siempre. Ahora no, ahora desde que se ha casado, ahora va a poner un ser humano, se ha echado a perder, vamos. El amor. Pero no es la persona que conocimos, no sé si es que alguien... La transformación. Pero no es el que hemos tratado. El amor todo lo cambia. No, pero es que en este caso lo ha permutado, o sea, ha sido una cosa sorprendente. Sí, pero de García debía ser alguna cosa de líos de Polanco... No sé qué os pasaba a los tres, pero además, claro, yo para mí, veros a los tres juntos fue como un shock absoluto. O sea, yo, los tres aquí delante de mí, yo acabo de entrar en el periódico. El padre, el hijo y el espíritu santo. Gracias, muy bien. Bueno, pues nada, enhorabuena por el libro y muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos de Dautonavi, entre otras muchas series de época. Sí, pero antes cuidado, Dive Colforte, porque como es que este verano, helados, fritos... Caminar, efectivamente. El colesterol, esos ateromas que quedan en las puñeteras arterias. Pues caminar y dos Dive Colforte. Dos pastillitas por la noche. Oye, 446-0000, ese es el teléfono de Mundo Natural, que es el laboratorio. 446-0000. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.